La Diputación de Valencia consigue situar nuestro territorio como capital del universo pianístico internacional, con un festival que comenzó en 2020 y que es ya el equilibrio perfecto para el Bienal Premio de Piano y Turbi. La pluralidad también en la programación y de ahí que haya contado con la figura de Melón Lewis, que es un músico de jazz extraordinario, pianista cubano, que nos aportará ese punto de lo ajeno a lo clásico, por la pluralidad de la música. ¡Gracias!